ok gente ya se actualizó no más sky a la 2.60 así que lo que toca es probarla veamos que nos asombra que nos gusta que nos disgusta y lo mejor es que lo van a ver todo en este vídeo ok 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 what the fuck las luces están wow lo del cambio de iluminación era verdad pero mira eso miren esto ven esto esto no no alumbraba tanto esto tampoco mira la planta que hay ahí donde estaba la planta está acá está acá miren what the fuck what the fuck la iluminación mejoró en un cien por ciento esto es genial otra cosa que dijeron es que arreglaron las armas las hicieron más wow ven esto antes no estaba eso re ese resplandor de choque no estaba antes vemos el what escuchen el sonido ahora sí que da miedo esta arma a ver si los lanzó al aire ahora sí se siente como una escopeta antes se sentía como un lanzarrayos sólo que en vez de tirar uno lanzaba a cuatro pero ahora sí que se siente como una escopeta esto estaba como siempre normal bien a ver este la jabalínea wow ahora guau a ver lo voy a lanzar ahí ahora sí se siente como ahora las armas se sienten diferentes más orgánicas más realistas a ver tengo aquí otra arma que creo que es la favorita de muchos jugadores acá que es el voy a por ti rasma no pregunten porque el nombre wow y ahora ve cuando choca con algo es decir se muestra como mira la chuntaste genial así es cuando no la chuntas a nada espera cuando no la chuntas a nada pero cuando wow es genial es genial es genial es muy genial a ver a ver cómo es esto de las naves no no veo mucho cambio en las naves totalmente normal las armas cambiaron un poco si wow volvieron a poner o p el el eyector de positrones genial volvieron a aceptarlo ok lo que quiero ver o lo que me interesa ahora es ver la anomalía porque porque en el trailer no no en el trailer sino en las imágenes de de las notas del parche se veía de una manera espléndida se veía como como lo digo se veía muy realista miren eso miren esos detalles miren esas luces sólo había que modificar las luces y esto ya se iba a ver genial miren esto miren eso esos dos de ahí este que esas dos torres mirenlas antes eran estaban opacas no no tenían ningún brillo y ahora miren están geniales lo que quiero ver si es esto de acá miren ese color rojo ahora sí esto de acá sí que se ve genial antes era muy cutre esto de acá pero ahora sí que se ve genial ahora sí creo que darle más color más nitidez a los colores brillantes y más brillo a lo que a las luces creo que fue un buen punto de hello games vámonos de la anomalía y ahora vamos a el carguero que creo que trae varias cosas nuevas creo que les va a gustar bien demora un poco en cargar pero va todo bien lo que más sombra de esta actualización es que hasta ahora va fluida ningún bug ningún bloqueo nada todo va bien ahora de repente me espera un bloqueo aquí en el carguero y se va toda la mierda miren las luces de la live in chief es que es hermoso miren como brilla wow esto es genial esto es genial me encanta ok miren esa what the fuck miren esto creo que ahora sí que queda bien esa decoración ok vamos al control de mejoras accediste al control de mejoras del carguero selecciona una mejora almacenamiento adicional almacenamiento adicional señores le podemos agregar almacenamiento un mamparo de carga voy a descubrir como se consigue y va a haber tutorial tranquilos chicos comprar mejora está todo está todo está todo está completo comprar mejoras personalizar apariencia porque está bloqueada wow que genial esta nueva actualización las nuevas luces la nueva historia que la voy a jugar en otro video ya la jugué la voy a publicar en un nuevo video el carguero es muy genial espero que sigan sacando buenas actualizaciones como esta y nos vemos mi nombre es pedro y lo demás no importa nos vemos en otro video bye y